...redes sociales, navegando, y me encontré con dos fotos, una de una primera dama... ¿Se pueden publicar? Sí, sí, y causaron muchos, muchos... Miren lo que encontré, el presidente de Ucrania con su bella esposa en la revista Vogue. Bonísima, eh. Lindísima foto. Pero en este... La sacó... Claro. Pero en este momento... La sacó la fotógrafa que es especialista en retratos de celebridades y tuvo mucha polémica porque, bueno, nada, en medio del conflicto la criticaron diciendo te tenés que sacar esa foto como si nada pasara y lo que la primera dama de Ucrania dijo es hasta los soldados en pleno combate tienen un minuto para un café, es parte de mi trabajo, lo tengo que hacer. Bueno, puede quedar frívolo en medio de tanta desgracia, pero la verdad es que, si me preguntabas a mí, es una pareja que viene liderando Ucrania jugándose... ¿Qué sé yo? No sé. No sé. No sé si me lo hubiera sacado, pero es un hombre que... Zelensky, que también entiende mucho de medios, sabe para todo... Ha salido en más congresos que cualquier presidente, parlamento de todo el mundo, universidades... Yo creo que ganó lo que era parte de una guerra en este rojel, que es la guerra que tiene varias capas y fue el comunicacional, ¿no? Sí, ganó la guerra mediática en el sentido de expresarse. Y acá vemos la otra foto de la revista Vogue, la primera dama Olena Zelenska y el presidente, que nunca lo habíamos dado por el nombre, se llama Volodymyr, siempre decimos Zelensky, pero Volodymyr... Sí, Volodymyr. Se llama Volodymyr, pero bueno, no es un nombre muy fácil de reconocer tampoco. Ahí está. Pero es la misma que me mostraste, parece otra mujer, ¿eh? Sí, por eso a mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, cómo está lukeada, aparte no se puede sacar fotos con dos mujeres distintas para una misma revista. No, 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 sería un escándalo. Sería un escándalo. Pero en la otra, le decimos que en una está con un talier, se dice así, gracias por el apoyo, está todo el mundo mirando para otro lado. No, yo estoy mirando, son, parecen dos mujeres diferentes, pero bueno. Bueno, en la primera está con un talier todo en oscuro, está en negro, puede ser un negro. Excelente fotografía, ¿eh? No sé si tenés en el equipo alguien que sepa de fotografía, yo no sé nada, pero me encantó la foto. Chámalo a Michael, decíle a Michael que está acá, ¿no está en este momento? Ah, bueno, tenés el monstruo de la fotografía ahí. No, pero es divina la foto esta de Vogue, ¿eh? No está, es muy buena. Le queríamos contar a la gente porque, viste, nosotros hacemos radio y televisión al mismo tiempo, están sentados al costado de la mesa, él la abraza desde atrás, le tiene a la altura del hombro muy firme su brazo, ella posea delicadamente su rostro sobre la barba que está cubriendo su cara, la del amigo Zielinski, y está en el living de la casa, o puede ser en algún lugar, pero es una foto muy romántica. En la otra, en la otra, están los dos muy distendidos. Parece Máxima Sordelleta, o la reina. Con un pulóver amplio, un pulóver amplio amarillo, un tono amarillo huevo. Con la bandera de Ucrania. ¿Puede ser amarillo huevo? Sí, amarillo huevo. Yo le agradezco a las damas de la mesa. Amarillo patito. Patito, ahora me dicen patito. Luis, Luis. Sí.